8 días, 10 días, miren, yo saqué 3 casas, y las 3 casas ya tenían vendidas 2 con piscina, saqué 3 con piscina, y en las 3 ya habían 2 ya vendidas. Estas casas salen voladísimas. O sea, en 8 días esta casa está vendida. Por eso tenemos que correrle un poquito, si usted va a tomar una decisión. Porque si usted puede tomar 15 días, a menos, bueno, la otra acá, yo la puedo ir a la que me la guarde. Pero esta no, esta sí me la quitan de la mano. Esta tiene 4 piezas, ¿cierto? Imagínese, tiene 4 cuartos, esta es mucho más grande que las otras. La otra tiene 3 cuartos. Bueno, yo firmo aquí la piscina, pachata. A todo el mundo le gusta la piscina, man. Es que la piscina es la más... Es lo más atractivo de la... De lado.